hola perra por troya puto bájale a tus huevecitos tu tambien ah te mamaste con tu barrera de de como se llama de piedra wey creo que si son de piedra estos cara de huevo wey no puedo absorber no es neon este pedo puta pensé que era neon cabron lo tiré a chingar a su madre wey lo tenemos a la vista acabamos de hacer un oficial vale cabronazo bájale a tus huevecitos no mames no mames osea resisti una putiza wey una recontraputiza de disparos y todo cabron y me viene a matar esa verga como la ven? esta chingon el pedo verdad? esta como para mujer casos de la vida real ese eres verga wey como para laura cabron la señorita laura la verga puta madre wey el dia de hoy presentamos me cayo un puto radar encima wey o como mierda se llame antena a la concha de la madre voy a tirar esa puta antena verga asi sea lo ultimo que haga el amachado cabron el amachado me dicen ramexito el amachadito chingar a su madre ahora vamos para aca simplemente les voy a dejar caer los misiles wey osea me voy a dejar de mamadas osea pum bitch vamos por la otra antenita mamalona que de hecho desde aqui podemos darle flow a huevos listo lixta calixta baby absorbe neon excelente tenemos mis misiles otra vez vamos a hacer la misión señores que esta por aca muy bien muy bien estamos llegando a la misión pero antes de ir a la misión señores vamos a mejorar los poleles mis poleles de neon que dice de neon aqui esta y esto que es wey humo ah ok 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 vamos a mejorar neoncito mamalón tengo 10 fragmentos y estoy en el nivel 2 de eh bondad no de de bueno dicen burbuja de inmovilidad pulsa l1 para lanzar una burbuja de energía de neon que se expande en los enemigos y no se que cosa bla 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 dice que consume menos energía rayo de fosforo mantén pulsa l1 para cargar y lanzar un rayo de neon dice aumenta la capacidad de munición de rayo vamos a aumentarla a huevos para la siguiente necesito nivel de karma 3 ok ok aquí necesito también nivel de karma 3 aquí también esto lo puedo comprar con dos fragmentos pulsa x mientras corres a velocidad de la luz para saltar alto en el aire uuuuuh esto esta interesante y acá tenemos 4 dice aumenta la duracion de las burbujas de inmovilidad pues vamos a darle flow venga venga eso es toño dijo Pedro ahora si vamos a continuar vamos a quitarnos ese chalequito pendejo la verdad esta feo vamos a ponernos mejor este a huevos ahi esta rapidito se cambia de ropa este cabrón no necesita andar con mamadas a ver el lo que acabo de comprar es esto oh ese es el salto con hiper velocidad y este es el salto normal muy bien muy bien que dice aquí dice la misión de admirador esta bloqueada destruye el centro de comando móvil del DUP antes de comenzar esta misión ah 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 tengo que ir hasta allá a la verga porque veo tan negro todo wey muy bien tengo que destruir este desvergue bueno básicamente lo único que tengo que destruir señores es la la camioneta esta muerete a chingar tu mauser muerete a chingar tu mauser la neta osea no me estas mintiendo wey no es una de tus bromas voy a desactivar esta puta metralleta de mierda que me tiene hasta la madre dejad de cagarme el palo tío muy bien muy bien y muy bien ahora vamos del otro pinchi lado mamalón golpeame perra mientras yo destruyo a tu mamá aquí dale 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 perra uno mas venga destruido eso es todo que verga fue lo que sucedió wey no es que se me trapo este desmadre dice comando móvil de DUP destruido bla 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 ok absorbe el fragmento bueno para encontrar los fragmentos tengo que destruir primero esta antena mamalona wey listo ahora si aqui hay otro fragmento gracias aqui hay otro muy amables y aqui esta el otro de hecho por aqui hay otro tirado wey a ver vamos para aca no se si esta tirado o es una navecita voladora pero por aqui me dice que hay otro fragmento mamalón no esta el fragmento fragmentado wey para la fragmentación fragmentativa aqui me dice que hay un puto fragmento pero no veo nada wey ah ya esta ah ya esta ya esta ya esta ya lo guache ok osea te lo ponen lo mas lejos posible los iguela verga eso se siente bien yo creo que si fuera posible estos cabrones te lo ponen en en infamous no se wey en el uno cabrón jajaja anda ve a buscarlo alla te van a hacer todo verga bien vamos para aca listo hemos llegado a vuestro destino ahora si comenzar misión misión ah si quien habla soy un gran admirador de tu trabajo esa frase que pusiste en la aguja besa mis aspiraciones verdad mira entiendo lo que estas haciendo todo eso de darle poder a los mas débiles y quiero ayudar bueno si quieres ayudar puedes ayudarme a encontrar a uno de los conductores prófugos que tal vez este aqui en lantern district oh porque lo quieres o la quieres solo quiero darle la mano a el o ella bueno ah escuché que el dup está planeando llevar a todos los presuntos conductores capturados a un centro de detención que construyeron en el centro se supone que el convoy pasara por lantern district tomara el paso elevado y 90 bien sabes si alguna de estas personas tiene en realidad poderes oh oh si si totalmente por supuesto ah gracias perdon como dijiste que te llamabas es es eugen es un nombre tonto lo se hey mi mamá saco del sin de un viejo western era uno de los vaqueros que motivacional y todo este pedo pero osea ya estaba hasta la madre wey que queria que me pusieran en el minimapa pues hacia donde tenia que ir cabron aqui esta mira eugen creo que aqui lo mas facil es bajar un poco el camino de alguna manera ya sabes sacudirles el piso bien eh no podrias volar el paso no no puedo arriesgarme a matar al conductor que estoy buscando solo voy a cortar los soportes y los camiones haran que el paso baje un poco bam bloqueo inmediato oh bien si amigo por eso es que te admiro ojalá pudiera estar allí para verlo sal y observa amigo pero ya sabes desde una distancia segura porque cuando nosotros los conductores trabajamos es mejor que los mortales tomen distancia si bien bien pensandolo bien me voy a quedar en casa pero te avisare si averiguo algo mas sobre el convoy ok ya terminaste de platicar con tu nueva novia cabron va a decir que esta mierda se me caiga encima eh esta noche creo la verdad es que no estoy seguro ah sigues en el paso elevado si sigo aqui haciendo amistades con la gente local al parecer no hay nada de trafico arriba si porque los del DUP tomaron el control ah bloquearon el acceso ah ya terminaste con los soportes si todo listo estoy por subir para jugar a ver quién es menos gallina con los del DUP nivel de karma guardián bla 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 etc etc ok púrale pues broke augustine diseño el logotipo oficial del departamento de no se que mierda maldición por supuesto ah ajajajaja ah idiotas eugen hablame amigo que tengo que buscar en este convoy ahhh no lo se es decir trasladan a muchos prisioneros podrías buscar unos autobuses wow ¿que fue eso? pues estoy en medio de una verguisa helicópteros todo un grupo no creo que puedan verme en la niebla ¿Cuál niebla, talega? Esto no es una niebla, chamaco Lo que quiero es atrapar a estos vergas Ahí está No lo atrapé Ahí está Ahí está En cuanto sale la cosa esa azul Que va hacia mi medidor de karma Quiere decir que ya están atrapados, güey O sea, lo que quiero es dispararles en los pies Precisamente para atraparlos y me den karma positivo Vamos, entreguen a los prisioneros y terminemos con esto Muy bien Le di a uno, no sé cómo, pero lo hice ¿Otro? Muy bien Venga, ¿quién dice yo? ¿Quién fucking madre dice yo? Venga Ese pobre inocente apenas acababa de aparecer, güey Muy bien Otro más Eso es todo Eso es Toño Dijo Pedro Bien Eso está accidentalmente, le digo Porque yo le estaba disparando a su amigo, no él Muy bien Muy bien Excelente Excelent work, team ¿Quién dice yo? Antes de saltarlo atrapé el cara de ponche, güey Pero por acá hay otro desgraciado perro ¿Dónde estás, perra? ¿A dónde vas, amiguito? ¿Qué se hizo mi amigo, güey? Dice Investiga los autobuses de la prisión del DUP Supongo que han de ser estos Pues me cayó encima un helicóptero y yo como si nada, eh No, esos autobuses ya están lejos ¿Tienes idea de a dónde fueron? No lo sé Hablan por radio todo el tiempo No puedo descifrar hacia dónde van Ah, espera ¿Te infiltraste en las comunicaciones del DUP? ¿Cómo lo lograste? Estuve trabajando en una aplicación para el teléfono Bien, le enviaré un enlace Bien Listo Entonces ¿Qué hace? Es un rastreador de señal Puedes escuchar las comunicaciones del DUP Pero lo mejor es que se lo puede usar para localizar la dirección de donde proviene la señal ¡Cielos! Sin duda tengo que probar esta cosa Güey, yo no quería la verga Yo lo que quería era agarrar eso, güey Y terminar absorbiendo el puto humo, cabrón Bueno Ni pedo Ahora soy de humo, güey Yo creo que más al rato me encontraré con algún pin Che letrero de neón, güey En cuenta el primer autobús Dice si señala el teléfono más alto Bla, bla, bla ¡Chingada madre! Solo escucho estática, amigo Debe haber demasiados edificios altos bloqueando la señal Tienes que ir a un lugar más alto para captar una mejor señal Ok, ahorita subo, venga Ahí está ¿Así de alto o más perra del mal? A ver Rastrear la señal Un poquito para acá Nos metimos en una maldita emboscada Sin dudas fue Rob Pudimos pasar con el cargamento Pero perdimos contacto con los otros ¡Ey! ¡Eugín! Tengo algo Te lo dije Ok Viene de allá Ah, tengo que caminar con este desvergue Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.